hola mis queridos amigos amantes de la costura gracias por estar nuevamente con nosotros si te encanta la costura y no sabes qué hacer con la tela que te sobra no la botes porque podemos realizar increíbles diseños como esta hermosa bata para la princesa de la casa miren cómo utilizamos varios retazos de tela lo hicimos de forma combinada y realizamos un diseño donde nos puede ayudar a ganar dinero así que aprovecha estas increíbles ideas y quédate hasta el final del vídeo para que compartamos esos tips que nos ayudan el momento de rediseñar nuestros atuendos como por ejemplo este tipo de blusa miren que nosotros podemos convertir una camisa sin botarla si ya no la usas rediseña para que quede mucho más moderna y coqueta como la vemos en la imagen acá también tenemos una camisa y algo muy útil es hacer esta hermosa batica para la princesa de la casa se ve súper coqueta e increíble y muy original además para que se vea mucho más original le agregamos en la parte de abajo un aplique de un pajarito lo cual se ve increíble también con este tipo de camisetas que nosotros tenemos que ya no nos gusta o se manchó en una parte podemos reutilizarla para hacer un legend para nuestras pequeñas miren como nosotros podemos tomar el patrón y realizar este hermoso diseño aquí vemos como nosotros podemos rediseñar nuestras camisas cortando en la manga cisa y realizando otro tipo de cuello para que quede mucho más ajustado y se vea diferente mire el increíble diseño que nosotros podemos realizar de una camisa que ya no utilicemos una camisa vieja no la bote porque esto te ayudará a rediseñar y practicar tu postura aquí tenemos un vestidito para la princesa de la casa y miren esta bata me encantó este tipo de estampado de la camisa que lo utilizamos para la bata se ve genial y me encantaría tener tu opinión qué tipo de diseño realizarías con una camisa aquí te damos ideas increíbles pero me encantaría también tener tu opinión su creatividad para que la compartas con nosotros recuerda que si quieres tutoriales puedes ingresar acá en el botón unirte para que veas todos los tutoriales y patrones que tenemos para ti y también tenemos un grupo de whatsapp donde podemos compartir ideas espectaculares y subimos tutoriales una vez a la semana acá tenemos atuendos diferentes que podemos realizar con camisa y también podemos realizar una falda miren lo increíble que nosotros podemos hacer el corte en la mitad del torso de esta camisa le colocamos elástico en la parte de arriba y en la parte de abajo un encaje y se ve hermoso los enterizos son uno de los diseños más buscados en el mercado y nosotros podemos aprovechar una camisa como ésta para hacer nuestro propio enterizo para el príncipe de la casa también podemos hacer pantaloneta así que no botes este tipo de camisa porque podemos hacer increíble diseño miren cómo nosotros podemos hacer el corte para poder colocarla más pequeña reducirla y tener un resultado espectacular me encantó esta forma de transformación de esta camisa aburrida grande le cortamos las mangas cizas y miren cómo nosotros podemos hacer este diseño mucho más ajustado en esta ocasión vemos como nosotros con patrones podemos aprovechar ese jeans viejo que ya no nos gusta y sacarle el máximo provecho acá tenemos una batica como nosotros cortamos en la parte de abajo es lo más común y lo más increíble cuando nosotros tenemos el resultado que les parece si nos colocamos como reto realizar todas este estilo de camisas rediseñando una o una batica de esta forma con una camisa vieja que ya no utilicemos y compartimos en nuestro grupo de whatsapp los resultados y los increíbles diseños que podamos sacar de una camisa como por ejemplo una falda miren esta forma de falda donde realizamos o la sacamos de esta camisa de cuadros acá me encantó porque es la misma batica pero le agregamos una mariposita en un costado para que se vea mucho más increíble y original pero no solamente batica se puede sacar desde este estilo de camisa sino conjunto miren este tipo de blusa con su mini falda se ve genial y me encantaría saber qué tipo de creatividad de tienes tú acá tenemos nuevamente una bata y nosotros podemos agregarle un tirante luego de cortar todas las partes este tipo de batica me encantó porque este color oscuro gris llama mucho la atención hasta le da un toque elegante así que no esperes más y practica tu costura con rediseño sin botar ni un retazo de tela nos vemos en un próximo vídeo